Este jueves, a propuesta de Geroabay, el Parlamento de Navarra debatirá una iniciativa en la que instamos al Gobierno foral a modificar la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra. Nuestra propuesta busca compatibilizar la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural navarro con la lucha contra el cambio climático y las emisiones de CO2. Para ello, es fundamental maximizar la eficiencia energética y la colocación de instalaciones de autoconsumo energético renovable en los edificios públicos y privados de Navarra. En un contexto en el que gran parte de los cascos históricos de nuestras ciudades y pueblos se enfrentan a serios problemas de despoblación, especialmente en el mundo rural, la mencionada Ley foral, su desarrollo reglamentario e interpretaciones sumamente restrictivas suponen una dificultad añadida a la hora de hacerlos atractivos para la ciudadanía. Es tiempo de propuestas ambiciosas y rigurosas para avanzar en autoconsumo y en eficiencia energética y creemos que nuestra iniciativa ayudará en ello.